Marcelo, ¿están organizando para el próximo mes la Maratona Acuática? Sí, ya es la tercera que estamos organizando, esta vez nos toca un poco más fuerte porque somos socios de la Maratona, así que estamos organizando para el 12 de febrero la Maratona Acuática Lievis San José, así que estamos trabajando fuertemente en eso, vamos a tener representantes de nuestro cuartel también participando en la competencia, así que eso también nos llena de satisfacción y nos obliga un poquito más a trabajar fuertemente y bueno, se está convocando también al Consejo Nacional de Bomberos para que si hay bomberos de otra provincia y quiera participar en esta maratón que se sumen, ¿no es cierto? Como siempre está organizado o coordinado con otros lugares donde se realiza este tipo de eventos deportivos, digo, va a haber presencia de deportistas de otros lugares. Sí, sí, la competencia tiene un nivel muy alto y bueno, el que nos acompaña y el que es socio de bomberos para realizar esta maratón ya tiene una cartera de clientes, por así decirlo, que vienen de todas partes del país, así que esperamos más o menos 250 competidores, así que bueno, es un evento bastante importante y bueno, donde estamos trabajando fuerte y donde también de alguna forma tenemos el compromiso de la comunidad para colaborar con nosotros y bueno, que nos quede algún dinero también para seguir solventando los gastos y el avance y el crecimiento de la institución. Déjame contarte y por ahí quizás hace un tiempo que venimos hablando, pero ya casi estamos cerrando con la gente de España por otro camión que en poco tiempo va a llegar a la ciudad, así que eso también es fundamental. Es una unidad que va a ser especial porque se va a utilizar para rescates especiales, así que bueno, estamos trabajando en eso y seguimos apuntando al crecimiento de la institución con proyectos nuevos para el año que viene, es decir, ya nuestra casa ha quedado un poco chica, así que va a haber que seguramente alguna extensión al galpón y bueno, la verdad que renovamos un poco las esperanzas, las ganas de seguir creciendo y bueno, seguimos trabajando.